Bueno, ya estamos de regreso. Giovanna, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Giovanna Rocha ya está por aquí. Después de un accidente por andar corriendo. Sí, el deporte tiene sus mermas también. Pero hay que seguir haciendo deporte, ¿no? Sí, hay que seguir haciendo deporte. Qué bueno que ya estás de regreso. Comentábamos el tema Ayotzinapa, Guerrero, la crisis en Iguala, cómo esto ha venido a ensombrecer en buena medida al debate público en el país, cómo ya nadie se acuerda en este momento de cuestiones como reformas estructurales y eso. La prensa internacional todos los días publica notas de la delicada situación que vive en México y nos vuelve a exhibir. Porque además ocurre la desgracia de que muchos no sabrán dónde está México, pero sí Acapulco, ¿no? Así es. Y eso se revierte luego en términos hasta de marketing internacional. Yo quería comentar algo, Raquel, en lo que estabas tú diciendo sobre cómo resolver problemas políticos en un marco jurídico, ¿no? Cómo la ley no debería convertirse en el pretexto para no hacer cosas porque no me lo permite, porque no es mi competencia. Cuando el Estado norteamericano decide frenar a los grupos del crimen organizado y el caso particular de Al Capone, que era protegido por los policías de Chicago y por los gobernantes y los políticos de Chicago, encuentran que la única manera posible era detenerlo por delitos fiscales, que no había manera de probar su vinculación delictiva de otro tipo, pero sí la evasión fiscal. Recibía grandes cantidades de ingresos y no pagaba impuestos. Pero lo que había era una voluntad del Estado. Y lo que se encontró fue la forma de hacer las cosas. Aquí vemos a políticos que se escudan en decir, pues, que yo no tenía ninguna prueba, yo cómo puedo saber eso. Le toca a la federación y no a mí. Para dejar que pasen las cosas, ¿no? Sí, es gravísimo. Yo creo que desde hace muchos años esa omisión del cumplimiento de las atribuciones de cada autoridad se está replicando y se está replicando porque resulta la postura más cómoda. Porque yo creo que en muchos hay indolencia y en muchos hay ignorancia. Y en otros temor. Exacto, y otros temor. Pero en una autoridad, cualquiera de estas tres situaciones es grave. Porque una autoridad está para gobernar. Ciertamente tiene que conocer la ley, el respeto, que es lo que debe de hacer, respetar los derechos humanos, no reprimir una manifestación si no se requiere el uso de la fuerza. O sea, cuando se requiere el uso de la fuerza porque se justifica legalmente, también utilizarla. O sea, no tener temor a ser autoridad. Porque aquí el problema para mí desde hace algún tiempo es que la autoridad teme un juicio. Y por andar de temerosa, por no informarse bien lo que tiene que hacer o por no tener la conciencia bien o bien planeado desde el punto de vista legal, que es lo que tiene que hacer, se mete en problemas porque entonces la manifestación se le vuelve violenta y entonces se tiene que ver obligado al uso de la fuerza. Y hay un exceso de fuerza. El gobierno de Guerrero, replegado por el miedo a la opinión pública, dejó que los estudiantes entraran al Palacio de Gobierno y lo incendiaran. Y ya entonces vemos cómo el Estado se diluye por sus propios errores primero y luego porque ya no quiere meterse en mayores problemas. Sí, claro. Ahí hay un Estado completamente diluido. Desde el momento en el que hay estas hipótesis en torno a que la policía hizo un trabajo para entregar a estos jóvenes, esta sola suposición ya cuestiona dónde está el Estado y quién manda a quién. Yo creo que el caso de Iguala, que es un contrasentido, el significado de Iguala estaba revisando, e Iguala, esta ciudad, trae orígenes independentistas. Y justo hoy lo que se cuestiona es el ejercicio de estos chicos, de esta escuela que reiteradamente ha sido vulnerada por sus ejercicios críticos e incluso con algunos antecedentes guerrilleros. Pero hay una ausencia del Estado. Yo creo que lo decía bien la maestra Raquel. Hay una ausencia del Estado no solamente por actuación, sino por omisión. No bastaba que estuvieran dando algunos, porque hoy sabemos también que es cuestionable la cantidad que otorgaba esta escuela, que daba incluso formación y educación a jóvenes de escasos recursos que después se disponían a trabajar con niños indígenas. Hay una omisión clara, varias omisiones, y no son omisiones solamente de este gobierno, corresponden a una omisión histórica. Lo que sí es muy grave y coincido es estos discursos que se están generando desde la Federación, desde el propio Estado, desde los propios líderes. Los partidos. Sí, claro, escuchaba a Carlos Navarrete que decía, este no es un tema del Estado, es un tema de la Federación, y algunos otros son más temerarios y lo ubican en la circunscripción local. Pero finalmente aquí hay una realidad contundente, y es una ausencia del Estado, una complicación ante una ausencia de control de daños, porque incluso lo que está ocurriendo ahorita en Guerrero puede abrazar más tragedias todavía en nombre de estos jóvenes que siguen sin aparecer. A mí me pareció estremecedora, preocupante, digna de haber sido resaltada, y no lo fue, una afirmación de Carlos Navarrete en la mesa de Carmen Aristegui, con Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser, cuando les dijo, le dijo a Carmen Aristegui, ya te quisiera ver yo, si aquí entra un arco y te dice, aquí está un millón de dólares o aquí está esta amenaza de muerte contra ti, ¿qué harías? Como una justificación, como decir, no podemos hacer nada frente al narcotráfico porque o nos compran o nos matan. O sea, como si un alcalde... ¿Es la seguridad familiar o la de la sociedad? Sí, pero entonces, ¿dónde está el Estado? Entonces, ya ganaron los narcos. Porque si un alcalde de un municipio no puede hablarle a su dirigente partidista, a su gobernador, a su presidente de la República y decirle, oiga, tengo este problema, ayúdeme. O sea, si el Estado no puede dar una respuesta integral y organizada, como ocurrió en Italia, que decidieron cambiar las leyes, establecer jueces ocultos para resolver los ataques de la mafia, que era cada vez más poderosa, pero el Estado tiene que preservarse a sí mismo, primero que nada. Cuando decide, cuando ves esta voluntad de rendición, dices, no, a ver, no, no. ¿Para qué quería ser presidente del PRD? ¿No quería hacerlo para solucionar cosas? Se estrena con este asunto. Y estamos viendo a un presidente, no solamente timorato, políticamente incorrecto, ausente de todas las causas que se aspiran. Sorprendido, ¿no? Como si no supiera qué iba a entrar. Se aspira que el movimiento del que él vino alguna vez en su condición de hombre joven, a propósito de los pasados 2 de octubre, y estos antecedentes que tenemos en contra de la represión del Estado, contra estudiantes, hoy parece que ya no existen. Y se pierde ideológicamente con el resto de los partidos, cuando esperábamos una reivindicación. El caso de Aguirre no es el primero. Aguirre ha sido un gobernador muy cuestionado. Y hoy los argumentos que esboza Carlos Navarrete principalmente resultan inútiles. Es indefendible la omisión de un gobernador que no solamente se percató desde hace mucho tiempo de que igual, siendo uno de los tres municipios más importantes, ni siquiera estamos hablando de una comunidad intrincada en la Sierra Guerrillera. No, es uno de los tres municipios más importantes. No se hubiese percatado de que tenían ahí una bomba de tiempo. Y más grave aún, tiene que haber una cadena de responsabilidad porque hubo balazos, hubo muertos. No solamente hay una autoridad amparada. Hay varios, hay varios. Y yo creo que mientras no se arme esta cadena y no haya una sensata respuesta, que también deja mucho que desear la respuesta que dio el Legislativo, una comisión más, yo creo que si hiciéramos la suma de todas las comisiones creadas, las comisiones robustes en la impunidad, tienden a ser casi proporcional al número de iniciativas que han propuesto. A diferencia de que algunas tienen un puerto y las comisiones se redundan en ser la respuesta de un Legislativo, cuando tendría otro tipo de facultades para exigir la presencia de un Estado, hay disolución del Estado. Y esto es un contrasentido para la razón de ser un Estado. Nada más en Guerrero, también en la Ciudad de México, cuando se dan este tipo de respuestas. Sí, yo creo que las respuestas tienen que ser las que la propia ley autoriza. Porque a mí me parece que siempre por el temor a que suceda un enfrentamiento, pues que se planteen en la mesa, se vea la viabilidad o no de esa propuesta política. Y si no es suficiente, si no es adecuada la respuesta que la ley da, pues modificar la ley para que esa ley se adecue a las necesidades de otro tiempo y de otro momento. Pero no crear una ley por crear una ley, sino una que verdaderamente responda y castigue... Como si nos está pasando en muchos casos, como el feminicidio, como... Sí, que castigue el caso concreto y que obligue a la autoridad a cumplir con su deber. Porque en la medida que no la vincula y tiene responsabilidades administrativas y bueno, las van generando... Eso en realidad hace que haya impunidad. Cuando siempre tienes a alguien que es la ley, que es la constitución, la que debe estar encima de un gobernante y le entiendes que ese es tu límite de actuación y que la constitución te imponga un debido ejercicio del poder, en ese momento... Y que se aplique, obviamente, también. En ese momento creo que empezaremos a cambiar. Pero el discurso del Estado de Derecho como tal y que lo creo, no es cierto. Si creemos, perdón, en el Estado de Derecho, tenemos que respetar los derechos de los demás, tenemos que respetar la diversidad, tenemos que respetar la pluralidad, tenemos que enseñarnos a vivir en una sociedad tan diversa como la que nos lo puede vivir. Pero tenemos que reprimir con los instrumentos de la ley a los violentos y a los que amenazan a todos los... Sí, reconoce bien la ley. Por eso propuso el... Si el pueblo me dice que me vaya, me voy. Porque sabe que no hay mecanismos. Conoce la ley. Y sabe que no hay mecanismos para que la ciudadanía pueda ejercer a través de un mecanismo de esta naturaleza su destitución. Es cuando me di cuenta que conocía la ley y la conocía también que por eso busca los recovecos para poder evadir. Sí, es grave. Yo creo que tenemos que reconstruir muchas cosas para que no se nos replique, como te decía en un principio. Porque el problema es que hoy es guerrero. Bueno, es lo que yo quería tocar. Aquí tenemos ejemplos incipientes de cuestiones que ocurren donde habría que actuar rápido y sin contemplaciones. Tenemos a policías vinculados con el crimen organizado. Bueno, pues uno de ellos muy claro, un Icasio Aguirre, en Silao, que contrató a tres sicarios para que fueran a golpear a Carla Silva, con los que seguramente tenía trato. No se conoció ese día con ellos. Acaba de haber una denuncia, en Silao, también de una exfuncionaria de Asuntos Internos de la Policía Municipal, que públicamente en una manifestación el domingo dijo que hay acuerdos entre policías municipales y huachicoleros. Y hay que recordar que en Silao ha habido una... Mientras siga habiendo bailes y conferencias donde coincidan diputados, diputados o políticos, sea cual sea el partido, y tengan estos presuntos nexos, yo creo que no hay claridad y esto se vuelve sistémico. Esto se vuelve sistémico y preocupantemente solapado y al ser solapado es replicado. Yo creo que ya no distinguimos en este tema colores. Identificamos personas, identificamos impunidad, identificamos que es tanta la acumulación de este tipo de denuncias que pareciera que al colectivo se nos van olvidando, pero el caso cercano que tenemos, es una clara muestra como la autoridad y no necesariamente sería muy extremista solamente señalar o que fueran los únicos casos que se les ponga de por medio la seguridad. Ha habido serias denuncias sobre no solamente seguridad, hay ganancias económicas por un tema de te dejo pasar y te dejo hacer. Guerrero, yo creo que hoy llega una crisis social producto de los últimos 50 años de ese no hacer. Y acentuado mucho en los últimos tiempos. Bueno, y finalmente nada más decir que lo que el presidente Peña Neto, que también se ha mostrado un poco titubeante en entrarle al tema, tocándolo en varias ocasiones, ninguna de manera muy contundente, pues quería de que no marcara su sexenio como el de Calderón, el tema de la lucha contra el crimen organizado. El tema es inevitable porque está ahí. Claro, México no se puede reinventar cada seis años. Hay que quizás revisar la estrategia, pero el problema sigue. Y si lo evades, te va a brincar encima, como ha estado pasando. Claro, el que no sea su principal política discursiva no involucra que no existe, existe. El león es una muestra de ello con las cifras que se manejan en materia de inseguridad. E insisto, México no se reinventa cada seis años. Qué padre que pudiéramos empezar de cero en varias cuestiones. Pero la verdad es que somos la suma de todas las decisiones y de todas las omisiones. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Les parece que quiero plantearles otro tema cuando regresemos. Más local. Muy bien. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos a la mesa de mujeres en la política. Gracias. Gracias.